bueno para los que preguntaron que cómo se instala la parrilla es bastante sencilla esta lleva unos chupones que evitan que la parrilla se mueva hacia los lados para que quede bien sujetada trae unos pequeños ganchos estos se colocan a la orilla de la puerta y en la parte de arriba hay un sujetador con dientes entonces lo que hacemos es tomamos la parrilla con una mano y con la otra le damos ajuste al cincho ya que queda bien ajustado el cincho nuestra parrilla va a quedar sujetada perfectamente al techo del vehículo